Ya, 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 yo, ay Te llame porque te echo de menos Tu madre no debe saber na' Solo tú conoces mis sueños Solo a ti yo te puedo amar Mi mundo volviendo ese pequeño Mami, ¿por qué tú ya no estás? Te estoy poniendo mucho empeño Pa' cumplir nuestro plan Ay, ay, ay Vuelve, vuelve Ay, vuelve, vuelve Dejaste una nota con pocas explicaciones Que a tu madre no le gustó la impresión que le di Ay, yo no cumplía sus visiones Y me negó tu mano cuando yo se la pedí Y así pasó, no la quiero convencer José ya se cansó Soy lo peor de la calle Ella tiene razón Pero sí, he notado que tu mano no tiene corazón Ay, porque ve que tú lo sufres Vas de mal a peor Ay, la fiesta de tus cumples Ni José se enterró Pero ella no me cubre Solo me cubre el Señor Y voy a hacer con ella lo que él me enseñó Dar las gracias a sus malos tratos En vez de a ti, mami, fue a ella quien le compré zapatos Para luego retirárselos Porque yo no comparto mis cosas más con espíritu sin crato Ay, vuelve 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 Tengo algo para ti Vuelve 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 Estoy listo para ti Vuelve Vuelve Tengo algo para ti Vuelve Vuelve Ahora me siento triste Solo en mi casita Pero tú qué dices No sé si estás contenta La vez que me escribiste No sé, no me di cuenta Ey Y ahora que ni eso podemos Escondidos Porque nadie quiere que volvamos a vernos Vuelve 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 Ay, 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 ay No digo tu nombre, no digo tu nombre No digo tu nombre, no digo tu nombre, no digo tu nombre Ay, ya sabes que eres tú, baby